¿Cómo anda la banda? Todo bien, todo bien, acá andamos Bueno gente, agradecerle ¿Me dijeron que se llamaba Rodrigo? Carrera ¿Vos sos Carrera? Yo no lo conocí Sí, lo conozco, pero me entró mal acá ¿No tenés amigo? Amigo de Tate creo que Amigo de tu hija Te vine a acompañar vos, boludo, te vine a acompañar vos Pero si vos viniste todo el viaje hablando de ¿En serio? Puede que no sea, puede que me confundí de persona ¿Puede ser? Yo creo que te confundiste Yo no conozco Twitch, ¿qué es? No, pará, pará, que yo Yo te digo, me dijeron Yo lo conozco por Carrera Me dijeron, viene Rodrigo, viene Rodrigo Bueno, no pensé nada, pensé que venía un amigo Un amigo mío, sí Y acá está el amigo ¿Es Carrera mi amigo? No, yo no soy Carrera No, él no es el de streaming No soy Carrera, boludo ¿No? Es el hermano El hermano es eso ¿En serio? Pero el hermano de este está zarpado Pará, pará, gente, me está boludeando, ¿no? No, no, el hermano de este está zarpado ¿Ya empezó? ¿Sí? Está zarpado O sea, creo que tu hija es mi cuñada Porque sale con mi hermano Uy, la puta madre Me cambiaron los papeles Sí, boludo O sea, pero pará, listo Ya está Acepto Es Carrera ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Igual yo pensaba que ya lo conocía Como habla tanto y tanto Detrás te digo, bueno, debe conocer No, que eso sí Olvidaste Sí, me decían Uchaba Carrera por acá Carrera por allá Todo el tiempo Claro Después vi quién era Y bueno Pero una vuelta me dijo ¿Qué? Arredor Me rompe la cabeza No puedo ¿Qué onda? Vamos a empezar Vamos a empezar Yo creo que Vos le deberías cortar a él ¿Yo le debería cortar a él? Yo creo que le debería cortar Quiero ver las tijeras Ahí ¿Algo? Un desgradecito ¿Algo? Lo que vos quieras Estaría bueno Un desgradecito Por ahí a feitarlo un poco Con navaja ¿Viste? Por acá Un poquito de navajita Un poquito de navajita En el cuellito Navajita en el cuellito Sí Yo estoy viendo Al contrapelo No, pero tenés Tenés Pero boludo Si me corté hace poco Boludo Estoy re bien No sé Para mí Está bien Bueno Me dan el pie para preguntarles ¿Qué look se quieren hacer? ¿Qué se van a hacer? Yo confío mucho acá en los muchachos Él se va a tener todo de rojo ¿Cuándo dije eso? Sí Te va a tener todo de rojo Yo confío en los muchachos Pero pará ¿Tintura querés meter? ¿Color? ¿Un colorcito? Sí Marquito dijo que quería tirar color Bueno Perfecto Que él te vaya arrancando Marquito ahora cae Te atenderá Sí ¿Y vos, genio? Nada ¿Colorcito o no? ¿Vos qué onda? ¿Vos qué onda? Muchachín No, yo me encargo Dejame vos Y no sé Lo que pinte ¿Colorcito? ¿O no? Todo el pelo no Pero algo tranquilo Yo creo que la gente Yo creo que la gente Quiere ver un colorcito En la cabeza del carré Algo tranquilo Corte de mitad fucsia Un círculo celeste acá Acá un poco de amarillo Con trenza y todo Vamos a hacer así Cristian te va a atender a vos Dale Ahora viene Branquito, Gustavito No sé cuál Lo atiende a él en el tema color Y después me encargo yo De la navajita Para carrerita Sí, sí, sí Y ahí le hago un par de preguntitas Y A ver cómo viene Cómo viene la mano A ver si en la cara responde, ¿no? Sí Porque En el cuarto streameando Es fácil larga cosa Claro Bueno La presión Claro Hace calor acá, bueno Hace calor, dice Muchacho Está sintiendo calor Bajame el aire Así que bueno Grandote, ¿no? El papá de Sí Vamos a arrancar con Después, bueno Estamos entonces Listo ¿Estás para atenderme Nuevamente? Amigo, te viene Full ciruja Te viene full ciruja Para Te conocí Estabas así Así de ciruja Así de ciruja Hay que bautizarte de nuevo Me parece Lo malo que me quito Me quito los lentes Y no leo el chat ¿Y para qué te lo querés quitar? Porque me van a cortar el pelo Estúpido Ah A eso venimos acá A eso venimos Amigo ¿Qué mierda crees? ¿Viste lo que es la mano De ese tipo? Me ocupa toda la cara Amigo Amigo Amigo, yo quedo Ah, no, no Amigo Amigo, viste lo que es la mano De ese tipo Yo me voy con el Con el de Colorado Ya me voy, boludo No me dejo Que me terminen detenido Me voy rubiazo Me voy todo rubio, boludo Eu, yo voy a confiar full En Cristian y Marquito Que hagan lo que ellos quieran Amigo Están a todas nuestras manos La última vez que confío en él Full virgen me dejó No la puse más Ni mi novia quería coger conmigo A mí, imagínate Convivimos hace dos años, boludo Pasa que vio que era un nene de 15, boludo ¿Cómo? No, pero ¿vos qué dijiste? Yo nada ¿Pero te suicaste recién con mi novia o no? No Un nervioso Y ahora cuando llegue Marquito Porque el problema tampoco era el padre Marquito es el que escuchó bien los dichos de este sucio Que hay un sucio, un desubicado, un desgenerado ¿Qué pasa? Nada, estamos hablando de Que está en rebueno tu contenido Ah Full película Full FKR Amigo, ¿por qué tenés el coso de tirarle rupto y pedo a los micrófonos de los demás? No tengo idea Yo no empecé igual, la gente dice que empecé yo Pero estaba sacado de contexto el clip En realidad durante todo el bote estuvo Carre jodiendo ¿Vos empezaste? No, vos tuviste todo ¿Vos empezaste? Vos tuviste todo el stream Vos tuviste todo el stream Que rezo y ca Se pajeaba O ahora no me dijeron ahí Carre cagón, me dicen todo Vengan ustedes de acá, boludo, a que le corte el pelo a él A ver si no se asustan, boludo Después de haber dicho las cosas asquerosas que dijiste sobre la hija, ¿no? Ya te lo voy Asqueroso fue Fue desubicado, asqueroso Desgenerado Sucio, cochino Amigo Barriaste un montón No, es marquito, boludo Es marquito, boludo ¿Estás acordado de tu abuela? Está, loco, ya empezamos a hablar Hola, Norma, ¿cómo estás? Hola Hola, Norma, ¿cómo andan los nietos? Todo bien, ¿cómo andan? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo? Que me duele la uña Ah, la uña ¿Vos todo bien, crack? Todo bien, amigo Felicitaciones, ¿eh? Por todo lo que lograste en la vida Gracias, papá No me toque el pelo ¿Cómo está eso, eh? No está tocando él El viaje, ¿qué onda? ¿Eh? El viaje hasta acá Bien, bien Son dos minutos fuertes Hay muchas lomas, todo eso ¿Ustedes? Bien, no Larguísimo, amigo Encima, vete todo el viaje hablando de tu her... ¿De qué? De tu hernia, boludo Ah, de la hernia ¿Te lastimaste? Eh, vos mamá No me duele un poco ¿Cuándo al fútbol, boludo? Sí, sí, sí Una locura, boludo Pero sí, todo el tiempo hablando Sí, pero si hubo un masajito Y todo esto se pasa, boludo Ah, vos decías los masajes también ¿Eh? Vos hablabas de eso Yo no dije nada Eh, Carre, vos tenés mamá Tía o algo de eso Quería bardearlo con algo, viste Están todos muertos No, no tengo nada ¿Qué onda, guachos? ¿Tarda mucho? ¿De dónde vienen? ¿De Capital? Capital, sí Yo de Bahía Blanca De Bahía Blanca De Bahía Blanca Tandil Mar del Plata Darregan a cortarse el pelo ¿Salió Cortesaki? Sala Salió lo que él quiera ¿Sí sale de Gradé? ¿Sale de Gradé? Lo voy a bautizar de nuevo Me parece Eh, acá me dice Carre Que quiere un color, eh ¿Quiere color, Carre? Ah, te da Tranca O sea, algo tranca me hago Corte un toque O mechita, algo de eso Todo así, no Fui cabón Cabón, eh Y si vine a hacer cabón La termino de cabonear Yo voy a hacer cabón en todo Yo voy a hacer cabón en todo En dar la cara En dar la cabeza En todo ¿Eh? No sé ¿Acá cortan el pelo? ¿Cortan el pelo acá? No, acá No, acá No, acá estamos Te hambre Te hambre Te hambre Te siento de paleta Paleta es el único que dejamos Nada, amigo, la verdad Yo raparía cero O sea, más te va a quedar todo Con esa cara no hay chance Que te quede algo bien, amigo Yo tenía ideas Pero hasta que me dijo Que algo que le quede bien Yo ya me caía Claro Y ahí está complicado Está complicado Está complicado Bueno, algo que Que quede No bien, pero que quede Te quede Corta ¿Qué se hace? ¿Qué onda? ¿Qué decís? ¿Se te cae una idea? Sí, sí, amigo Yo altemente lo veo Tiran mucho gris, blanco Sí, la cota Ah, muy básico Algo más picado Tiene que ser, amigo El demente ¿Eh? Violetita Con unas puntitas Claro, algo ahí Azul Con violeta Azul con violeta Azul con violeta ¿Qué se sacó? Azul con violeta Me gustó Me gustó Pero más azul que violeta La bandera de San Lorenzo Hazeme Azul y rojo Así Y acá te pongo chasla Pero vos sos de boca Y acá te hago el estadio Era buenísimo Era picazo Y acá el borbo ventilador El que rebelde a la cabecita Full pelado Con Gillette Y me tatuás ¿Por qué? Salí hace todo Y hacíme una lágrima acá Un amigo que murió en la cárcel No sé Azul Azul no es muy jugado Para mí rojo te quedaría flama ¿Rojo? ¿Te gusta rojo? ¿Rojo? No le quedaría bien Este está rojo de hoy Está molesto con el rojo Desde que vino a casa Yo te veo rojo Pero es más polémico Probar una azul y violeta Más polémico Pero un rojo juega Sale un pull en el chat ¿Qué tecnología tenía? A ver qué vota la gente Era Tony Stark ¿Qué tecnología tenía? ¿Solo arriba? Obviamente O Grexys todavía No, arriba no No sé qué va peor La fe va con el Fade Pero te estoy diciendo Lo que vos digas ¿Te gusta? Como vos quieras, amigo Eso Te va a quedar como así Es que yo soy nefasto Lo que vos quieras ¿Qué querés decir? A mí va Estas cintas como Bueno, ¿le hago todo? Claro, yo la voy ¿Tres copias o no? Igual la hago una de esto sola ¿Volgar así? Encima viene full ciruja Eu, nunca me tenía el pelo Nunca me decolore Nunca nada Nunca te cortaste el pelo Tampoco Nunca me lo corté Nunca me lavé Re loco esto de la peluquería ¿Algo nuevo? Ciruja Igual hace cuánto no te cortaba posta Él me cortó la última vez ¿Cuándo fue, boludo? Cuando veniste vos, boludo Un mes No No, dos años Vieramos guachines Teníamos 13 Jugamos la bolita después Tenía la máquina en la caja Y salió Encima viene re vagabundo, amigo Zarpado O sea, hasta el olor La ropa, todo Y para hacer bien Un antes y un después, boludo Es que te vas a banear Acá también Sí, me dijo el padre, boludo Me tuvo un baño acá Acá Dio la Estamos en la ruta ¿Eso ya te estoy preparando, no? Sí, preparad todo Que yo ya era No estaba haciendo nada Nada, no, mire Yo ya termino yo, eh Acaba de llegar Igual él dijo Que siempre la volaste así Que nunca hacía nada Sí, él estuvo tirando full mierda Antes que venga Antes que venga Tiró mierda a una banda Pero una banda Dijo, menos mal Yo siempre lo con la gana Parado, boludo Menos mal que ahora Ganas plata sentado Al frente de una camarita Porque hubiera fracasado Una banda, cabrón Sí, no sé Qué va a ser Alto amigo, eh Y vos empezás a streepiar, ¿no? Claro, güey Tenía una lástima Que todos mis seguidores Te reporten, ¿no? Real, te vas a reír Ay, qué lástima Qué lástima sería ¿Cómo te van a reportar? Que nunca te dejó usted, ¿no? Amigo, sos otro No lo puedo creer Viste, boludo Que tenía una cara Abajo de todo el pelo, boludo Yo te conté, boludo No me creía Igual está más feo Si no te puedo Volver a crecer el pelo La cara de pajero Que tiene Carre, dice Me parece que no lees Sin los lentes Lo está inventando, creo No, Leo Amigo, Leo Leo, Leo, Leo No sé cuándo se va a Carre O sea que los lentes Es con el personaje Claro Dicen que callado Están Carre y Marquito Para hacer familia Dicen ¿De qué? No, que Que el chat va rápido, boludo Ah, bueno Y que aguante la familia Eso de La peluquería familiar Y todo eso Está bueno Es la chubaca Sí, amigo Chubaca de Star Wars Amigo, mirá que duele una banda Nunca hiciste todo Duele mucho, posta Posta, me decís Tranqui, tranqui ¿Cómo estabas diciendo? ¿En serio? No, no Quema una banda Estaba re caliente Que era lava, boludo Con este pincel no me va a salir el color No me sale el color No me sale miedo Todo el regalito en internet